pues aquí estamos cuarta semana de esta serie las siete iglesias así no se llama se llama iglesias nomás pero estamos hablando de siete iglesias de los primeros capítulos de apocalipsis apocalipsis 2 y apocalipsis 3 es la última iglesia del capítulo 2 y se llama teatira teatira era la ciudad más pequeña y es al que le jesús le manda el mensaje más largo ya es este fue este episodio fue difícil y ahorita van a ir viendo por qué pero desarrollar esto fue difícil por la información que hay pero sí que tal comenzamos apocalipsis 2 18 así y bienvenidos bienvenidos a otro episodio de armadillo pero apocalipsis 2 18 nos dice esto escribe esa carta al ángel de la iglesia de teatira este es el mensaje del hijo de dios el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido ya ahora un poquito acerca de teatira y por qué jesús se presenta de esta manera como han visto espero que se hayan dado cuenta cada vez que le escribe a una iglesia les dice algo se describe de una manera diferente y todos son ciertas es lo más diferentes aspectos de jesús y en este ser se presenta como el hijo de dios el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce porque es importante esto pues teatira a si nos regresamos hace unos dos mil años cuando esto fue escrito teatira fue una ciudad como les dije el más pequeño de estas siete si ahí está en la región de turquía hoy en día en aquellos tiempos hacia menor y se encontraba esta esta ciudad era diferente a las demás porque ésta se encontraba en tierra plana la mayoría de estas ciudades donde se encuentran en estas iglesias a tenían algún tipo de protección tenían alguna montaña enorme tenían el mar tenían no sé algo geográfico que los protegía pues teatira no y es la razón que no creció a ser muy grande era una ciudad básicamente en medio a en medio de todos entonces como no tenía protección habían llenado esta ciudad de soldados romanos no eran conocidos por su religión como pérgamo o éfeso pero eran conocidos por su industria era un lugar donde se creaban diferentes cosas en específico y hacían mucho y lo hacían para las otras seis ciudades y para roma para el imperio de roma entonces le convenía a roma proteger bien esta ciudad porque había mucho dinero no era el más rico de todos pero como eran un lugar de industria la única manera de fortalecerlo fue con soldados entonces tienen soldados de de roma viviendo en esta ciudad y básicamente ahí medio a desarrollando o formando la cultura sería muy similar vi una vi un documental hace creo que fue el año pasado acerca de estados unidos en una de las ciudades en japón y como los militares en esta base de japón básicamente han cambiado la cultura japonesa en esas en esa ciudad en específico no me acuerdo qué ciudad era pero de estar vendiendo cosas japonesas para comer o ropa japonesa para ponerse todo estaba muy americanizado vendían hot dogs y hamburguesas y vendían ropa que decía dios bendiga a los eeuu todo a fin de caerle bien a los no sé había creo que había 50 mil soldados como mínimo pero entraban y salían entonces siempre estaban llenos de americanos entonces muchos en este pueblo japonés donde se encuentra esta base tenían que aprender inglés si querían hacer ciertas cosas y terminó formando la cultura de una ciudad en japón que es bastante anti el oeste no a una ciudad es bastante americanizado entonces algo me imagino algo bastante similar está sucediendo con tía tira los romanos los soldados romanos estaban formando la cultura alrededor de ellos y la industria principal de tía tira era el bronce ya y ves porque jesús se presenta como el que tiene pies de bronce era lo que usaban para para el calzado de del soldado para poder caminar sobre cualquier terreno y poder también que sus pies fueran algún tipo de de arma entonces si ves ves todo eso ahí y la otra cosa es que trabajaban con ropa entonces tenían diferentes pieles diferentes si pieles de animales que que trabajaban y lo mejoraban y todo eso pero pero donde realmente se especializaba especializaba teatira era con sus tintas especialmente su tinta en la favorita la más la que te hacía más dinero era la tinta púrpura ya púrpura o si tinta morada entonces el dios principal aunque no era una ciudad tan religiosa como las demás si tenían sus dioses y el templo principal no era para Zeus era para Apolos ya el hijo de Zeus el hijo del dios principal de los griegos ya y también era el dios del sol el que había puesto el sol en su lugar era el dios de la luz y del fuego y de las lunas de la luna y de las estrellas era el hijo de Zeus era el hijo de dios entonces ahora otra vez Apocalipsis 2 18 escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira este es el mensaje del hijo de dios de mayúscula el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido ahora tiene más sentido no Jesús está llegando diciendo ya sigo siendo el jefe ya si sigo siendo el fuerte y luego les dice esto dice yo sé todo lo que haces y he visto tu amor tu fe tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo con tu constante mejoría en todas estas cosas ya esa es la única iglesia que les dice van 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 mejorando con esto está chido luego les dice pero tengo tengo una queja en tu contra permites que esa mujer a esa jezabel que se llama a sí misma profetiza lleve a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos le di tiempo para que se arrepintiera pero ella no quiere abandonar su inmoralidad por lo tanto lo arrojaré a una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella heriré de muerte a sus hijos entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca ya ahí está seguimos leyendo lo demás pero creo que cabe pausar y preguntar quién es jezabel está está fuerte no ahora ya pueden ver por qué porque fue difícil preparar esto primero hay una teoría y les digo déjale repito otra vez mucho con apocalipsis son teorías no es no es fácil llegar a una conclusión concreta lo que tenemos son algunas evidencias históricas y tenemos la misma biblia para interpretar a la biblia entonces si se pone complejo metes tus ideas metes tus prejuicios metes tus teorías y la primera teoría no la más importante no la más fuerte pero la primera que quisiera mencionar es que algunos creen que esta es una profetisa nueva una una mujer que se llama ella misma una profeta es una falsa profeta que se llama jezabel y está enseñándole a la iglesia a cometer actos pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos entonces está estableciendo la idolatría inmoralidad sexual y a y que lo y lo toman muy literal es una mujer y dios va a matar a esa mujer ahora si algo hemos aprendido de apocalipsis es que si hay mucho a mucha metáfora muchas analogías mucho tomar del viejo testamento para probar un punto en el nuevo y jezabel no es la primera vez que se menciona ese nombre en la biblia que me lleva a la segunda al segundo la segunda teoría que y la mayoría concuerdan con esto es que es un nombre simbólico ya que no es necesariamente que hay una mujer llamada jezabel en teatira que está haciendo estas cosas más bien es el mismo espíritu que había hace no sé unos mil años atrás o lo que sea cerca de mil años 800 años atrás con la mujer llamada jezabel del viejo testamento ya ahora deja de una vez digo que no es esto tú buscas jezabel en google y te va a salir la cantidad más grande de basura bíblica que he visto en mi vida me acuerdo hace no sé 10 años que escuché a un pastor predicar sobre el espíritu de jezabel y me acuerdo que me traumé dije wow qué increíble mensaje todo es el espíritu de jezabel porque él empezó a afundir a cual básicamente cualquier mal mentiras decepción inmoralidad sexual traición no sé había como fácil tenía como 11 puntos por mínimo de todo lo que es el espíritu de jezabel y fui le dije a mi papá le dije no manches tienes que escuchar esta predicación o sea es un es como es como descubrir un secreto y mi papá me voltea y dice ya eso no es buena teología eso no es correcto no deberías de hacer eso porque lo único que crea es confusión entonces es como tomar una cazuela y echarle todos los ingredientes y decir ah esto es el espíritu de jezabel y dice pero causa confusión y en el en el espíritu santo y en el espíritu de jesús no hay confusión aún piensa en la palabra confusión es fusionar dos ideas contrarias y tratar de fusionarlas como agua y aceite ahora yo sé que no estamos hablando de dos cosas contrarias cuando hablamos de mentiras y e inmoralidad sexual o orgullo o algo así sin embargo así se ha vuelto el espíritu de jezabel por lo menos en mi tradición que es la de pentecostales echarle toda la culpa a este espíritu que sacan de literal el viejo testamento y de este versículo y no hay suficiente biblia para poder respaldar lo que algunos lo que algunos enseñan con respecto al espíritu de jezabel terminan echando cualquier cosa que no les gusta a una olla y diciendo y lo mezclan un montón mezclan un montón de maldades en una así no funciona y creo que es una táctica sinceramente creo que es una táctica del diablo para confundirnos acerca de los verdaderos peligros de este simbolismo de jezabel de este espíritu de jezabel no creo que es una potestad no creo que es un espíritu por así decirlo como tú y yo pensaríamos espíritu creo que es más una ya un símbolo de de algo pero ahorita entramos a eso la otra que no es y por favor escúchenme porque esto salió vez tras vez tras vez a pastores no sé qué tienen pero pusieron o sea todos los todos los estudios que vi tenían o la mitad este espíritu raro jezabel está en el aire y está gobernando el mundo y está ella creó el covid y lo que sea que eso es basura luego tienes por otro lado a mucha gente enseñando el espíritu de jezabel o la la mujer jezabel o la idea de jezabel es la de es la de una mujer fuerte gobernando la iglesia eso también es basura muchos dicen no esto es el espíritu de feminismo basura decir eso es basura y tengo una solución bastante simple no no se trata de eso el podcast entonces no más quiero quitarlo pero la razón que dicen es porque hay una mujer en autoridad una mujer fuerte en la iglesia te atira y dios no está de acuerdo pues se les cae ese argumento sino más regresan a hechos 16 cuando se planta la iglesia de filipo a la iglesia de filipo fue pablo si pablo junto con una banda de discípulos fueron y plantaron en la iglesia el problema es que no les salió bien no les iba nada bien y se levantó una persona para ayudarles y básicamente establecer esto y quién fue esta mujer lidia quien era lidia era una mujer que vendía ropa y tintas color púrpura y de dónde era lidia de tía tira ya entonces podrías decir la iglesia de filipo no hubiera existido sin una mujer emprendedora fuerte a una mujer con autoridad que está dispuesta a ayudar a la iglesia los hombres no la hubieran hecho sin lidia y creo que es bastante claro eso ahí ahora no le vamos a dar más crédito a lidia que el espíritu santo sin embargo fue esta unidad de mujeres fuertes junto con hombres fuertes esto es cierto en todo el nuevo testamento es más déjame no más me brinco toda la parte de jesús pero si no más nos vamos al libro de hechos encuentras varias mujeres en libro de hechos y romanos donde pablo habla de varias mujeres que la apoyaron y que ayudaron tienes gente como lidia tienes gente como damaris tienes a febe tienes a priscila y tienes a maría maría no no es una nueva maría que menciona en romanos pero tienes varias mujeres y esas son las que son nombradas imagínate cuántas más estaban presentes ayudando sirviendo trabajando a lidereando en esto y se te caería la boca de qué tan sorprendente sería de qué tan sorprendería está sorprendido estarías de cuántas mujeres fuertes ayudaron a establecer la iglesia que conocemos hoy ya entonces no no es el espíritu de feminismo el espíritu de jezabel no se encuentra ahí adentro de nancy pelosi no entonces por favor de una vez si no estás de acuerdo conmigo puedes apagar esto y nunca escuchar de nuevo no tiene que ver con algún espíritu raro al que le vamos a echar toda la culpa y tampoco es el espíritu feminista de un hombre pasivo dejó que esta mujer anduviera suelta y ella empezó a enseñar falsas doctrinas no no es cierto nada que ver quién es jezabel pues para eso tenemos que ir al antiguo testamento quién era jezabel y por qué es este símbolo en en esta nueva ahora puede ser que hubo una nueva profetisa falsa llamada jezabel es una teoría no la estoy descartando yo estoy más del campo de que es un nombre simbólico y que hay algo sucediendo dentro de la iglesia de teatira y para eso tenemos que ir a descubrir pues quién es jezabel no entonces si te vas a los libros primera y segunda de reyes vas a encontrar mucho jezabel de hecho no voy a leer ningún pasaje en específico pero puedes ir y leer en tu propio tiempo primera de reyes 16 ahí comienza y puedes seguir leyendo y vas a encontrar varias historias de terror con esta mujer porque sí fue una reina bastante mala ahora hubo reyes peores ok que quede claro no fue porque era una mujer pero ya voy a soltar eso pero esta reina era malvada no era una persona buena aunque tienes que darle un poco del beneficio de la duda al principio porque ella fue vendida no fue su decisión fue propiedad y fue entregada ahora cómo cómo será todo esto pues entre el rey acab a empezar a gobernar el pueblo de israel y acab pues como la mayoría de reyes del de israel no eran buenos y él tenía varias esposas y la mayoría del tiempo era fin de algo sexual o era porque querían establecer algún tipo de poder político entonces acá ve una oportunidad para establecer una relación con los idóneos a los idóneos eran otra nación ellos tenían una ruta de cómo se diría ya una ruta de 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 comercio muy fuerte y también tenían una militar bastante fuerte y en este momento a acab quiere establecer las fronteras un poco quiere hacerlas más fuertes en cuestión de de sus otros enemigos israel siempre tuvo un montón de enemigos y entonces él va y busca una relación con los idóneos y decide sabes que nosotros los protegemos y los atacan ustedes y ustedes protéjanos a nosotros haciendo hay una un negocio pero luego habló a con ellos de establecer esta ruta de de negocio de que pueden mandar cosas ellos y se los compran y luego ellos mandan otros bienes y para establecer esa relación esa relación entre dos países a acab se terminó casando con una de las princesas de sido de los idóneos que se llama jezabel ya entonces al ella casarse con el rey de israel se volvió una persona muy poderosa como cualquier cualquier persona en esa posición estaría se llenó de poder pero para los los judíos jezabel se convirtió en el símbolo de traición de acab hacia el pueblo de dios el mismo rey de israel traicionando a su dios y traicionando a israel por establecer relaciones políticas entonces ella termina siendo el símbolo del literal y es yo sé que es un poco vulgar pero es la manera que lo describen ella se convierte en el símbolo de meterse en la cama con el enemigo ya y de hacer un arreglo con poderes malvados y junto con eso porque es una negociación es 50 50 yo te doy producto tú me das lo mío es un trato es una negociación ella terminó importando religiones paganas y le dio ascenso a los profetas de baal por encima de los profetas de ya ve ya todo esto porque querían establecer una ruta de comercio y porque querían protección entonces que quería acá quería provisión y protección ya es lo que quería quería ser protegido y quería prosperidad una de nuestras oraciones aquí favoritas es dios que dios nos dé provisión protección y su presencia que es lo más importante aquí acaba está pidiendo la provisión y la protección pero lo quiere hacer sin la presencia de dios entonces tienes que llenar ese vacío con algo más entonces entra la adoración de baal entonces teatira es una ciudad de comercio adelantémonos al futuro otra vez teatira es una ciudad de comercio y para hacer este comercio importante tienes que establecer alianzas relaciones hacer networking no crear sindicatos y hacer negocios y la ciudad de teatira estaban en muchos pactos y tratos con diferentes ciudades y a lo mejor hasta naciones para poder vender los bienes que tenían todo esto a fin de que pues estaban ahí medio aislados en medio de la nada tierra plana necesitaban soldados necesitaban protección pero también necesitaban esa provisión entonces tienen un montón de pactos tratos negociaciones todo por comercio y protección ahora sabes a dónde vamos y la iglesia aparentemente no eran inmunes a hacer estos arreglos en la manera que se movía la ciudad estaban estaban como jesús diría tolerando a jezabel entre ellos y los cristianos a lo mejor entenderían por lo menos con una explicación de su pastor entenderían oh estamos haciendo lo que acá aviso nos estamos metiendo en la cama con el enemigo haciendo estos tratos entonces están tolerando a esta mujer jezabel están tolerando permites que esa mujer toleras a esta mujer y a jesús no le gusta eso no porque es lo mismo con cualquier ídolo no haces estos tratos estos pactos haces esas negociaciones estas relaciones con ídolos y yo sé que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast ahorita tú no tienes un ídolo de piedra en tu casa al cual le dices a te doy no sé cinco oraciones y tú me das esto dudo que haya a lo mejor hay algunos a lo cual yo te diría pues es lo mismo con cualquier dios falso es un trato es más hay muchos cristianos que me están escuchando que tratan a dios como un ídolo ah tengo que hacer mis obras para que me ame tengo que hacer un trato con dios ah no 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 vuelvo a pecar ah y y tú me usas no es el tipo de tratos idólatras que hacemos con dios y espero que despiertes a la noción que ese dios aunque lo llames jesús aunque lo llames jehová o señor o lo que sea no es no es como dios es ya no a lo mejor aunque te llames cristiano estás adorando a un dios falso porque nuestro dios no hace negociaciones no él pagó el precio completo para que tú y yo podamos recibir por gracia ya entonces a lo mejor esto de tolerar el espíritu de Jezabel es que se están enseñando por un lado lo que siempre estuvo luchando Pablo es que gente volvía que no eres salvo por circuncisión o hoy en día sería salvo por bautismo o salvo porque pasé por el programa de discipulado soy salvo porque hice tal oración soy salvo por esto salvo por lo otro por otro lado puede ser que esta que esta iglesia estaba jugando con sabes que pues el domingo yo hago yo hago ahí mis rituales soy cristiano estoy en esto pero que dios no se meta con mi comercio no que no se meta con como hago mis tratos y esos tratos probablemente estaban incluían comer alimentos ofrecidos a a ídolos o a cometer ciertos actos pecados sexuales pero más que nada me quiero enfocar quiero enfatizar que dice permites o en otras traducciones dice toleras a esta mujer a este símbolo estás tolerando esta cosa este espíritu símbolo Jezabel sea como sea estás tolerando esta manera ahora como yo no le estoy hablando a un inglés en específico ahora si yo fuera a hacer este podcast a predicación y lo predicara a nuestra iglesia hablaría acerca de que estamos tolerando como iglesia que hay ciertas cosas que tenemos que remover tenemos que dejar de tolerar en nuestra iglesia pero como le estoy hablando a un cuerpo más amplio a diferentes denominaciones iglesias edades todo eso quiero hablar acerca de algo que está más en mi corazón y ahorita vamos a llegar ahí pero primeramente déjame hablar acerca de la palabra tolerancia sí y lamentablemente esta palabra se ha contaminado bastante hoy si no sabes es una palabra buena y mala se ha usado políticamente y religiosamente para lastimar a mucha gente sí crea crea la misma confusión que esta onda del espíritu de Jezabel porque se ha contaminado tanto que ya ni sabes qué significa toleras esto pero no toleras lo otro y ha terminado excluyendo a mucha gente de varios círculos porque no toleramos ese comportamiento no toleramos esa manera de hacer las cosas no toleramos tu género sexual no toleramos tu política no toleramos tus creencias y terminamos excluyendo y lastimando a mucha gente creando una cultura de cancelación ¿has escuchado eso? cancel culture cuando yo escuché el término cancel culture dije ah el mundo apenas nos está alcanzando a la iglesia porque nosotros somos expertos en esto Dios mío somos tan buenos para uy Jesús Adrián Romero dijo que celebre Halloween cancelado no escuchen su música adiós nos vemos ya somos expertos en esto Netflix saca una película de que Jesús es gay cancelen Netflix oh man Starbucks deja decir Christmas y dice Xmas y todos se vuelven locos y ya no vamos a comprar Starbucks somos los expertos en cancel culture en la cultura de cancelación sin embargo no es bueno no whatever si quieres cancelar tu Netflix a lo mejor es mucho mejor para ti deja de ver Netflix estás viendo demasiado dejas de tomar Starbucks la neta no importa no importa pero cuando aplicamos eso a seres humanos uff que satánico se pone eso eso no es de Dios permites a esa mujer lo tomamos como ah permites que esta persona venga a tu iglesia entonces yo voy a matar a esa persona no 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 entonces rápido porque de eso no se trata este episodio deja nomás digo esto sé igualitario con las personas trata cada ser humano como alguien que que Jesús miró y dijo vale la pena morir en la cruz por ellos trátalos con con dignidad trátalos con respeto trátalos con ahora no tienes que confiar en cada ser humano pero el momento en que decimos esa persona es basura o esa persona no es nada o esto y lo otro ya ya te estás metiendo en terreno terreno anti Espíritu Santo ok la otra es entonces sé igualitario con cada persona no importando su religión no importando su nada ok su nada trata cada ser humano no importa cuánto dinero tienen cuántos seguidores en Instagram tienen cuántos no tienen su apariencia física o qué tan no sé lo que sea trátalos a todos con dignidad con amor con respeto pero al mismo tiempo yo sí diría sé elitista con ideas con pensamientos porque hay buenas ideas y hay malas ideas hay ideas inteligentes y hay ideas estúpidas ya unas ideas son mejores que otras y tenemos que no tolerar ciertas ideas ahora a lo mejor me acabas de escuchar mal y pensaste ay sí las ideas que tiene mi tía no 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 ahora a lo mejor me refiero a eso poquito podemos trabajar en exorcizar ciertas ideas como ya hablamos en la serie pasada de líbranos del mal pero más que nada yo estoy hablando de tus ideas sé elitista con tus propios con tus propias ideas considera que puedes tener malas ideas malos pensamientos y no siempre va a ser obvio ¿por qué? porque son tuyos y así como cada bebé es bonito para su mamá que no es cierto cada idea que nace de nuestra cabeza pensamos que es una idea bonita y necesitamos algunas personas que que nos digan ¿sabes qué? tu bebé está feo y está bien no no pasa nada ya no es lo mismo que un bebé pero ya entonces ¿a dónde voy con todo esto? ¿a dónde voy con Jezabel? ya estuvimos en el mapa en todos lados pues la semana pasada me tocó ir a un pequeño retiro con unos amigos y fue tan bueno fue tan bueno para el alma oh man nos teníamos que salir algo otro esta próxima semana ahora con algunos de nuestros pastores pero el de amigos fue mitad trabajo mitad mitad descanso estar con ellos no había visto algunos desde que inició la pandemia y nos fuimos a este pequeño retiro dos noches y platicamos un montón y la mayoría de las pláticas mensas y lo que sea divertidas lo que sea sí hablando de películas ya tomando mucho café dios mío estaba temblando en un punto pero empezamos a hablar acerca de qué año qué temporada tan difícil ¿no? pues ¿cómo no hablas de eso? y y no vas viendo lo que está pasando a nivel no sé la palabra apocalíptico creo que ya mencioné esto en en esta serie pero la palabra apocalíptico no necesariamente significa el fin del mundo significa la revelación de los últimos del final de los tiempos entonces básicamente podrías traducirlo como a la revelación del fin del mundo o la revelación de cuando una temporada se acaba e inicia la otra que todas las cosas salen a la luz no sí por ejemplo alguien alguien muere y ves quien quien sentía cierta culpa lo puedes ver en un funeral muchas cosas son reveladas de la misma manera se acaba un trabajo muchas cosas son reveladas y estamos viviendo por una temporada apocalíptica no creo que se está acabando el fin no creo que es el fin del mundo no creo que se está acabando todo esto creo que vamos a vivir un millón de años más pero eso es un podcast para después pero pero es interesante como cosas no han salido muchas revelaciones y y sí a lo mejor por un lado es es un poco de chisme hablar de las cosas que han salido pero por otro lado quieres quieres procesar especialmente en un espacio seguro entonces como amigos estábamos hablando acerca de algunas cosas que han sido reveladas que han salido y y porque no sé de la nada les digo fue el Espíritu Santo estaba ahí mientras estábamos hablando y tratando de llegar a algún tipo de conclusión no era nomás juntarnos y hablar mal de gente no era eso era nomás hablar de cosas que han sucedido y medio pasar por duelo con todo eso y este camión pero en un punto yo yo levanté la mano y dije hey y he hecho esta práctica varias veces no muchas no lo hago mucho lo hago siempre en un círculo seguro y se sentía seguro aunque era más gente con la que o sea nunca había hecho esto con más de una persona y habíamos como tres cuatro ahí y volteo y les digo hey hay algo en mí que le ven potencial para mal tipo punto ciego en mi vida algo que yo no estoy viendo y no les he dado la chance de decir hey Jesse aguas con esto ahora he hecho esto en el pasado una vez lo sí lo he hecho con varios amigos y siempre tienen alguna siempre cualquier respuesta aunque sea como que al principio yo diga nah yo creo que están mal tengo la convicción de realmente considerarlo entonces voy a ser no más vulnerable voy a ser vulnerable y les voy a dar las tres respuestas que me dieron uno voltea y me dice yo creo que tu sentido de humor cruza la línea y deberías de tener más cuidado considerar eso orarlo a lo mejor tener más cuidado con tu sentido de humor y me da vergüenza decir eso en un podcast y sí es cierto hay ciertas cosas que sí definitivamente cruzo cruzo el límite cruzo esa raya y puedo incomodar y puedo ofender otro levanta la mano y dice pues no no sé si esto es punto ciego o si le veo mucho potencial para mal pero hay una arrogancia que viene con con ser el el inteligente entonces al estar leyendo todos sus libros y todo ten cuidado con no volverte arrogante y todo ya ok sí tiene sentido y y medio se acabó nadie más tenía nada que decir y eso es donde te abres y cómo estuvo cómo estuvo la canción que canté te dicen estuvo muy bien y ya dices ok bien no quiero escuchar nada más dije ok pues voy a considerar eso en mi sentido de humor y y eso de lo intelectual o lo que sea no voy a orar y considerar y ver que me habla Dios y luego de repente no sé no sé ni cómo cambió la conversación hacia como qué harías tú si tal cosa y tal cosa y tal cosa te pasara y yo dije y dije pues para mí es fácil si algo me fuera a pasar a mí ya sea si yo caigo o no sé me quitan la iglesia o no sé algún escándalo sucede fácil yo ya no vuelvo yo desaparezco yo no tengo que estar aquí y dije nomás salió de mi boca ya siempre es mi fantasía nomás abandonar todo ahora al decir eso deja soy más claro porque nomás lo dije así pero en mi fantasía que he tenido yo no estoy hablando de mi de mi familia cien por ciento no nunca nunca fantaseo con dejar a mi familia la otra es tampoco mi llamado más que nada cuando hablo de eso es mis responsabilidades influencia de abandonar eso un día nomás aventarle la bomba nuclear a mis redes sociales y borrar todo y abandonar no sé el podcast irme a a una cabaña yo solo y escribir un libro es la fantasía no y uno de mis amigos me detiene y me dice ¿fantaseas con abandonarlo todo? y luego le explico lo que les acabo de explicar ahorita y digo sí pero y luego también pues nomás lo pienso y es como es como cualquier fantasía ya que le pones no sé un poco de realidad alrededor si nomás lo piensas dos veces pues o sea si yo fuera a fantasear con otra mujer luego luego empiezo a pensar no pues cualquier cosa que me molesta de este de este matrimonio me va a molestar del próximo entonces ya es lo mismo no va a cambiar mucho entonces ni vale la pena no no es algo que es fantasía no es alguna realidad y y voltea conmigo y dice y ahora con los ojos llorosos y dice yo no sabía que fantaseabas con dejar la iglesia y luego pues le doy ejemplos de algunos pastores que eran pastores de una iglesia grande o de algo así y se fueron a ser autores o nomás tener un podcast o hacer música o nomás se salieron conozco a dos tres de estos y y me dice no puedo no o sea y siguió insistiendo fantaseas con irte y le digo pues sí pero no 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 muy en serio pero lo haces y luego fue como si el Espíritu Santo no sé literal ni lo puedo describir me hace casi querer llorar ahorita voltea a este amigo y me dice Jesse te necesitamos te necesitamos en esto me dice tienes que dice si hay algo ahora dice no no dije nada antes quita cualquier cosa que se dijo antes si hay un punto ciego es esa fantasía tienes que buscar qué es lo que está creando esta fantasía por qué quieres abandonar todo por qué esto es atractivo por qué irte de tus responsabilidades de la iglesia e irte a una cabaña por qué es y fue como fue como sí como una onda de una bomba salió de su boca y me pegó en el pecho y no sé que mis ojos se pusieron llorosos se acabó medio la conversación me subí me acosté y nomás oré y Dios qué pasó por qué por qué pienso así yo había fácilmente podido decir es que soy introvertido y pues fantaseo con un mundo pequeño y no tener que ver a nadie pero pero creo creo que fue el Espíritu Santo en ese momento diciéndome por qué estás tolerando esta fantasía por qué estás en tu mente haciendo negociaciones que loco que esta semana fue a la iglesia de Tiatira por qué permites esos pensamientos ahora a lo mejor dices cómo te fuiste de Jezabel a fantasías pues Apocalipsis 2.23 la manera que termina dice heriré a todos sus hijos de muerte a sus hijos entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona por qué le doy una vuelta tan abrupta al tema que estábamos hablando y me voy directo a fantasías es porque Jesús lo hace está hablando de esta mujer y que va a matar la mamá va a matar a ella y luego va a matar a los hijos y luego dice entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina pensamientos ¿cuál serán estos hijos? yo creo que son las semillas de un pensamiento ¿alguna vez has tenido un pensamiento que fue como una semilla le dedicaste tiempo sacaste el sol le echaste agua o sea como se vea esa metáfora y fue creciendo y creciendo hasta que llegó a dar fruto en tu vida podría ser que estas semillas estas fantasías que yo estaba teniendo estoy teniendo y tengo que lidiar con ellos puede llevarme a hacer algún trato idólatra entonces ¿qué pensamientos estoy tolerando? estamos tolerando ¿qué ideas? ¿alguna vez has pensado todo me va mal o a mí nadie me quiere o ¿sabes qué? sería más fácil si si no más hago esto o hago lo otro y esa idea empezó a crecer y a crecer todo te va mal entonces tú nomás piensas todo me va mal todo me va mal todo me va mal y como profecía autocumplida entre más lo pensaste peor te fueron las cosas intenciones que interesante que Jesús se brinca a intenciones porque ya que estamos siendo vulnerables yo no sé hacer otra cosa más que predicar y siempre es siempre es incómodo tener que predicar y de esa manera levantar dinero porque uno no debe de predicar por dinero nunca no creo que eso es vil y asqueroso y creo que es una es un claro ejemplo de de contaminar el evangelio sin embargo uno tiene que comer uno tiene que usar ropa entonces Dios termina como predicador o sea tú tomas un paso de fe y lo he visto vez tras vez tras vez por la generosidad increíble de otros estamos bien aquí estamos seguimos hacia adelante la cosa va hacia adelante pero como gente agradece estas predicaciones con finanzas a veces muchas veces terminas diciendo ah deja hago esto deja hago lo otro deja predico esto para que den más ofrenda las intenciones no no me pregunto cuántos seguidores voy a subir después de regar en tal conferencia o con este episodio hacer esta cosa no estoy hablando de mí no sé cómo aplica en tu vida fantasías la fantasía no de de adulterio todo es color de rosa todo es perfecto todo es mejor el paso es más verde del otro lado es una fantasía y lo toleras y lo piensas cuando andas aburrido vas y checas ese ese instagram ese facebook y luego crece le mandas un mensaje te mandan uno ya y empiezas a hacer tratos en otras palabras sabes que sería un buen una buena palabra para trato en nuestro caso porque no dudo dudo que haya algunos de ustedes llegando con bal y diciendo ok te voy a dar un cigarro prendido y esta estatua ahí está el cigarro y ahora tú me das vida ya ya no sé cuánta gente que adora la santa muerte está escuchando eso sin embargo hacemos justificaciones no justificamos y eso nos lleva a tolerar necesito un trabajo necesito hacer esto necesito descansar necesito un no sé un una salida de alguna manera necesito un un escape o sea yo trabajo duro merezco un escape y hacemos tratos y sus hijos o sus raíces sus semillas terminan llevándonos a estar comprometidos a meternos en la cama con el enemigo y terminamos porque queremos ya sea protección o provisión terminamos tolerando la presencia de algo más entonces ¿qué nos que nos dice Jesús? pues versículo 24 dice pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira los que no han seguido esa falsa enseñanza los que no no han justificado los que no han hecho un trato los que no están metiéndose en la cama con Jezabel les pediré nada más no les pediré nada más solo que retengan con firmeza lo que hasta ahora lo que tienen hasta que yo venga entonces ¿qué es lo que tienen? son los que se han mantenido fieles ¿qué está diciendo en otras palabras? manténganse fieles persevera considera la resiliencia mantente a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final los que no andan haciendo tratos y justificaciones para poder recibir esa protección es que tengo miedo ¿cómo le voy a hacer? o esa provisión es que necesito comer ¿no? les daré autoridad sobre todas las naciones y gobernarán las naciones no con bronce sino con una vara de hierro y les harán pedazos las harán pedazos como si fueran ollas de barro o sea todas estas ideas las van a destruir tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias entonces ¿qué es? pues no le des lugar a la idolatría fantasías acuerdos justificaciones persevera y esta temporada ha sido difícil lo ha sido ha sido difícil y muchos se han rendido por temor por avaricia por egocentrismo por frustración lo entiendo lo siento también tengo mis fantasías yeah todos tenemos nuestras fantasías pero la la pregunta es ¿lo vas a tolerar? ¿lo vas a permitir? ¿o vas a tomar cautivo como nos diría Pablo? tomar cautivo esos pensamientos decir no no les voy a dar su espacio no les voy a dar su tiempo no voy a hacer un trato y no voy a llegar a alguna justificación para hacer eso porque termino con esta última cosa considera quien te lo está diciendo no soy yo yo estoy leyendo las palabras de Jesús esas ideas van a morir y todo el que lo escuche morirá con esos o sea yo sé es lenguaje muy extremo apocalipsis es así pero básicamente te está diciendo mantente fiel mantente fiel y si no te mantienes fiel no te va a ir bien Jezabel es una diosa mala es una reina mala promete y promete y promete y nunca cumple te pide te pide te pide a tu familia te pide a tus hijos te pide todo lo que tengas es lo mismo con cualquier ídolo Jezabel te apunta estos ídolos te dice adóralos sírvelos hazlo haz un trato con ellos pero el problema es que no cumplen y Jesús está diciendo yo sí voy a cumplir nomás mantente firme ya 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 ok terminamos ahí nos vemos el próximo jueves vamos a seguir con esta serie y como siempre pueden apoyar en patreon.com si quieren seguir no sé nunca lo voy a hacer por el dinero pero si quieres apoyar ahí está y ya que Dios les bendiga mucho ánimo que Dios les bendiga Gracias.